Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro al Vinegro. Hoy os traemos una nueva sección con la que trataremos de conocer a los jugadores del Cartagena. ¡Comenzamos! Bueno, primero, antes de todo, Michel, muchas gracias por atendernos y someterte a nuestro test. No, hombre. Un placer. Y empezamos directamente. ¿En qué momento te diste cuenta de que querías ser futbolista? Pues bueno, tenía 17 años, estaba jugando en Burgos y estaba jugando en Juegos de Lis, en División de Honor. Pero bueno, si creas que no, no has salido de tu casa, no has probado, no sabes lo que es el fútbol realmente, estar en tu casa, vas a tu casa, entrenas, vas a casa. Pero bueno, ya me llamaron a Tico Madrid, ya hice una residencia, ya es todo más profesional, es todo mucho más serio y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que ya el fútbol, empiezas en una parte muy grande de tu vida. ¿Y en esos inicios quién era tu referente? En esos inicios, cuando yo era pequeño, yo antes siempre me tiraba al Barça y me acuerdo cuando era pequeñito tenía la casita de Kuma. ¿Y actualmente quién sería ese jugador que te marca, que te gusta? Bueno, respecto a mí, sobre todo fijándome el fútbol en mi posición, aparte me gusta mucho Baran, un jugador limpio, rápido, eficaz y que siempre cumple con nota. Vale, y hablando de, sabiendo que eres defensa, ¿cuál es el jugador al que más te ha costado marcar o defender? Bueno, yo creo que fue Iago Aspas en Almería Celta de Vigo en Copa del Rey, que me quedó un gol desde el fin, que la Vigo sí ya se fue a los mil. Venga, estas personas, ¿cuál es el mejor momento que has vivido en un campo de fútbol como jugador? En este momento, quizás, pues cuando debute en segunda A, pegué un superarro este año con el ascenso, ¿no? Sí, que es una vez que me enseñaron en este momento. Y yo creo que eso es el mejor. Y el peor. Y el peor, a ver. El peor, pues, yo creo que fue... Yo creo que el peor del fútbol son unas lesiones y mi caso fue con una fractura de pómulo que tuve jugando en el campo del Betis, que fue el 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 Betis. Que mucho resulta, sobre todo la sensibilidad y, pues, bueno, y ya en caso de... No, el fútbol, cualquier caso de tu mejor momento. Yo creo que el fútbol que ha hecho el Barça tantos años, que ha marcado un poco el estilo del fútbol que se lleva ahora. Sí. Bueno, vamos a preguntarte ahora, ¿quién es para ti el mejor jugador del mundo actualmente? Bueno, a ver si yo creo que... Está claro que Messi. ¿Y tú crees que también es el mejor jugador de la historia? El problema es de los que yo ya había podido ver. Sí, sin duda. Bueno, ¿y a qué jugador te hubiera gustado el solitario? ¿De cualquier época de World Trade? A... A Ronaldo. A Ronaldo... Ronaldo Natalio. De A0-0. Bueno, también, hablando un poco de la historia del fútbol, ¿a qué equipo te hubiera gustado pertenecer? Pues, a cualquier equipo, cualquier acción de vos quieras. Yo estuve en el Atlético de 25 años. Llegué al final, pero no llegué al primer equipo y me hubiera gustado jugar ahí. Se me hace gracias. Y supongo... Quizá por la cuenta de Acer, ¿en qué campo te hubiera gustado jugar? Igual el anterior nos da un poco la respuesta. No, pero bueno, en el Calderón sí que jugamos algún amistoso con el equipo y tal. Pues en el... El Bernabéu, quizás. Sí, por último, ya para terminar esta ronda de preguntas. ¿Qué cambiarías en el mundo del fútbol? Bueno, quizás muchas cosas que hay detrás. El tema de representantes, el tema que mira muchos intereses y no mira los que deberían que hacer más por los intereses de los jugadores. El tema que ahora se está llevando mucho, el tema de todas las magias que hay detrás. Es un tema... Pues todos los asuntos tuyos que hay, digamos, detrás del fútbol. No se ve. Sí. En parte quizás la menos vistosa, la más fea. Venga, estas preguntas ya son un poco más curiosas. Empezamos con... ¿Cuál es el amigo... Algún amigo que te haya dejado del fútbol? Puede ser un compañero de vestuario... Me han dejado varios. Me han dejado varios de muchos años los que juegas. Sí que es verdad que no es fácil porque hay mucha rotación de compañeros. Pero bueno, tengo quizás un compañero que tuve en Almería que ahora está jugando en ADN, se llama Cristóbal. Sí. Tengo un gran estampano. Por decirte uno de... Sí, de tanto. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar que haya sido curiosa de algún viaje o de algún partido? Bueno, yo estoy... Estoy pelado de la vista. Sí. Pero antes llevaba lentillas. Y en concentración fui a jugar y... Claro, me fui a poner lentillas y no había lentillas. ¿Por qué? Claro, en realidad tuve que llamar al lugar. Justo jugábamos cerca de casa y tuve que llamar a mis padres que me extranjeran y... Si no, no... No hubiera podido jugar. Y ya hablando también de esos viajes y de las concentraciones con los equipos, ¿Cuál crees que es tu pasatiempo favorito ya que me producía? Aquí en Cartagena tenemos un pasatiempo... Que nos lleva... Pues echamos muchas horas en autobús, un rato de ida como de vueltas, unos desplazamientos normalmente muy largos. Y solemos jugar a Mario Kart, también Centro DS. Nos juntamos unos cuantos. El año pasado era muy mal. El año pasado era más de diez. Pero bueno, este año también somos unos cuantos y ahí pasamos las horas. Bueno, y si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Pues yo he estudiado una carrera, fui licenciado y me hubiera gustado seguir quizás por ahí. Pero bueno, siempre me hubiera... A todo el mundo... Deportista, normalmente los futbolistas, pero donde me gusta el deporte, también me hubiera gustado... Me hubiera importado seguir pues por otro tipo de camino. Bueno, esta persona también... ¿Qué hay después del futbol para luchas? Bueno, es un tema que... Por lo menos a mí personalmente me inquieta bastante por donde me... Ahí va yo, ahí va yo. Ahí va de parar. Para tener un segundo hijo ahora... Pues yo me imagino una vida aceptado con... Con niños... Con cualquier otra persona ahí en el colegio. Un negocio y yo trabajando. Y... Vamos a ver qué es el trabajo que tiene cara. Me gustaría que te haya gustado el test al Mineiro. Y nos gustaría que nominases a uno de tus compañeros que quisiera hacer el test. Y a mi compañero de habitación. Arcos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. A ti.